Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidas bienvenidas. Bienvenidas al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no también a través de internet, www.canaltresesital.es Hoy vamos a hablar de la seguridad privada y para ello tenemos dos invitados de sección que son por un lado don Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Seguridad Privada del Sindicato Abuso. Muy buenas noches don Antonio, bienvenido de nuevo otra vez por Canarias. Buenas noches, gracias Mariano por hacernos esta invitación. Sí, me encuentro otra vez por estas tierras. Muy bien, gracias por estar aquí. Y también está junto a don Antonio Don Juan Díaz, secretario general de Canarias del Sindicato Abuso. Muy buenos días, muy buenas noches. Buenas noches Mariano. Perfecto por estar aquí, gracias por estar aquí. Coméntenos un poco don Antonio los motivos de los cuales esta segunda visita aquí en Gran Canaria, no de vacaciones precisamente. Pues no, aunque me gustaría, ya que en mi tierra en Galicia está lloviendo y aquí hace una temperatura muy agradable. No, no estoy de vacaciones, estoy por desgracia, por desgracia no, estoy trabajando, que es mi misión aquí. Y lo que estoy haciendo es una cruzada, más o menos. Los sindicatos en este momento, yo hablo hoy en representación de comisiones obreras de la UGT y de la Unión Sindical Obrera de la USO. Y hablo en nombre de los tres porque los tres hace 15 días hemos llegado a un acuerdo en Dublín, en una sede, en la sede, perdón, en la reunión de la UNI, la reunión internacional de servicios de mantenimiento y seguridad privada, para combatir, para erradicar el intrusismo, las malas prácticas y la, por decirlo de alguna manera, la depreciación que se está teniendo hacia el sector de seguridad privada, tanto lo laboral como lo profesional. Cada vez vamos, o sea, pasos agigantados. Estamos teniendo una pérdida de poder adquisitivo tremendo, tremendo en el sector, que no viene a colación de la crisis, no viene a colación de la crisis, sino es para con un sentimiento único y exclusivamente de que algunos empresarios, que se llaman así, pero nosotros a nuestro entender no lo son, para enriquecerse ellos personalmente, único y exclusivamente con esto. Y hablamos de que nosotros ya en la anterior vez que estuve aquí, ya dejé claro que habíamos un esfuerzo bastante grande entre las partes, tanto la patronal como los sindicatos, para rebajar los acuerdos que ya teníamos pactados, acuerdos que ya había pactados en ese momento, que era un incremento salarial en torno al 5% y lo habíamos rebajado y ampliado a tres años el convenio para dar una estabilidad. Bueno, pues esto no ha servido para nada, no ha servido absolutamente para nada para algunos empresarios, al cual incluyo a la empresa de seguridad integral Canaria, que en este caso que nos ocupa es, si cuando ya estuve la vez anterior, era tremendo ya lo que estaba ocurriendo, a medida que va pasando el tiempo, lo va intentando consolidar y está haciendo un desmán detrás de otro. Quiero decir, no es sintomático de que hayamos hecho ya movilizaciones, etc., de cara a reivindicar nuestras pretensiones, tanto salariales como laborales, este hombre lejos de recapacitar. Digo hombre porque es que aquí, todo el mundo aquí en Las Palmas, en Canarias, personaliza, ¿no? En la persona del presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, en el señor Ramírez, personalizan él, a mí no me gusta, yo prefiero hablar de lo que es la dirección de la empresa, porque no solo es el responsable, hay más responsables, hay muchos más responsables, que son los que se están llevando la palma del descrédito hacia los empresarios, hacia las empresas. Bien, el motivo ahora de mi visita ha sido las reuniones que hemos mantenido con diversos partidos políticos, en el primer caso con el responsable de Coalición Canaria, Coalición Canaria, que es un partido en este territorio, que tiene una importancia grande, también en el territorio nacional, por su influencia a la hora de las decisiones y de los acuerdos, y nos ha manifestado su atención. Ya no es desconocedor, no es de... el señor Barragán nos dijo, nos manifestó que era conocedor del descontento que hay tanto en lo social, en el ámbito social, en lo que es la sociedad, como en el ámbito del sector de seguridad privada, hacia esta empresa, hacia los desmanes que está ocurriendo. Ahora mismo seguimos manteniendo, los trabajadores siguen manteniendo la pérdida salarial que tenían anteriormente, de 300 euros. Vamos a ver, un trabajador de cualquier otra empresa, de cualquiera no, de las empresas que se dan, o nosotros que le llamamos en el argot del sector de la seguridad privada, que son empresas serias, empresas cumplidoras con la seguridad social, con las retribuciones a Hacienda, etc., a empresas de este tipo, como puede ser seguridad integral canaria, hay una diferencia muy sustancial. Le quería preguntar entonces, ¿el conflicto es igual en la península que en toda Canaria en el tema de seguridad privada? Bueno, hay que diferenciar. A ver, en la península, anteriormente cuando estuve aquí, en la península no había saltado en el problema, no había estallado. Ahora sí, con cinco empresas, Secuor y Sabe, que pertenecen a la misma, por decirlo, a la misma familia, familia quiero decir, parentesco, marido-mujer, etc., y después las empresas Falcon, Seguriver, que esas también aquí tienen implantación, aunque muy mínima, aunque muy mínima, sí que tienen implantación, sobre todo Seguriver. Bien, ¿por qué hay que diferenciar el problema de la península desde aquí? El de la península es un problema que estas empresas han cogido a diversos representantes de los trabajadores y por medio de arducias, engaños, mentiras, convocándolos para unas reuniones que el fin de esas reuniones no era lo que ponían el papel, les han convencido en algunos casos o les han engañado en otros, en la mayor parte, para que firmen un descuelgue salarial, un descuelgue que produce una merma salarial a los trabajadores de en torno entre los 200, 100, depende, depende de cada empresa, mensuales por 15. ¿Eso qué supone? Bueno, pues supone la ruptura del sector, supone la ruptura del sector. No es lo mismo, en la península, claro, a ver, en la península tenemos que hablar que la competencia empresarial es mucho mayor que aquí. O sea, allí he hecho más fácil encontrar trabajo en otra empresa de seguridad que aquí en Canarias. Aquí en Canarias, ¿por qué es difícil encontrar trabajo en otra empresa de seguridad? Porque el señor Ramírez tiene el 72% de la concesión de los servicios de seguridad privada en la administración pública de el Estado, de la autonomía y de los ayuntamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que el abanico de posibilidades de que puedan entrar otras empresas es pequeñísimo, pequeñísimo. Se le están cerrando las puertas, se le están cerrando las puertas a otras empresas, a entrar a otras empresas que sí pagan por convenio, que sí pagan y cotizan a la seguridad social y que sí pagan a hacienda. Por lo tanto, nosotros lo que defendemos es que las empresas no entramos a que se lo den a unas u otras. Lo que defendemos es que este problema de los descuelgues desaparezca porque se está rompiendo el sector. Venimos de tener una reunión en Europa. Perdón un momentito, explica un poco a los televidentes, revidentes e internautas el concepto descuelgue porque a lo mejor... El descuelgue quiere decir que a través de un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, las empresas o la dirección de las empresas les pueden explicar su coyuntura especial matizándosela y diciéndoles que tienen una pérdida de ingresos enorme, etc. Pero esto lo tienen hace un año y hace dos y hace tres. Y lo que está ocurriendo es que dejan de ganar. Dejan de ganar. No es que tengan pérdidas. Si antes ganaban 10, ahora ganan 7 o 5. Y no es lo mismo. A ver, los descuelgues habrá alguna que sí. No digo que no. Habrá alguna que sí. Que sí que es verdad y realmente lo hemos comprobado y no pasa nada. Para eso estamos los sindicatos para ejercer nuestra responsabilidad. Cuando una empresa está mal pues se tiene que hacer un ERE. Bueno, pues con responsabilidad se tiene que hacer pero también hay que ayudar por nuestra parte a colaborar para que Madrid no desaparezca. Eso es lo más importante. Entonces, en Canaria el tema de la seguridad privada solamente está esta empresa. O sea, ¿es imposible que otra empresa pueda acceder a un concurso público? Muy difícil. Por decirlo casi imposible. Es muy... O sea, no le puedo decir que es imposible porque falta el 30% más o menos. Pero, bien, estuvimos reunidos con los... Pues es una pregunta que se le tendría que hacer. Está bien que me la haga a mí. Pero es la pregunta que le hemos hecho. Es bastante sospelloso. O sea, el abanico puede crear... O sea, hay más empresas de seguridad privada que pueden presentarse a un concurso, un ayuntamiento, una administración pública y realmente ganas siempre la misma empresa. Es algo bastante llamativo. Sí, sí. Por no decir otro calificativo, vamos. Sí. A ver, el por qué se le concede. Yo creo que la mayor parte de los casos, pues mire, los concursos no se hacen como... Los concursos públicos no se hacen como se tienen que hacer. Se publican, hay una base... A ver, se publican... Las bases que se publican, el cómo se redactan estos concursos, no contienen realmente, realmente no contienen no contienen unas normas o un reglamento que pueda decir oiga, mire, una empresa como es Seguridad Integral Canaria que tiene deudas reconocidas con la seguridad social pero que pide un aplazamiento para el pago de la misma y lo realiza. Quiero decir, por ejemplo, si tiene 100.000 euros de deuda con la seguridad social se lo reconoce como ya he hecho a la seguridad... Digo una cantidad por poner un ejemplo. Tiene esa deuda, reconoce la deuda, hace un pago, un pago aplazado y puede seguir concursando. Pero según coge el concurso vuelve a hacer la misma práctica que venía haciendo. No cotizar los pluses de nocturnidad, festividad, etcétera, etcétera. Con lo tal, sigue incurriendo en una infracción. Ya incurría antes. Bueno, ¿eso qué pasa? Como la seguridad social lo coge en años, siempre va hacia atrás, no mira lo que está haciendo ahora, aunque lo denunciemos porque va siempre para atrás, esto va engordando. Porque ahora mismo tiene una deuda reconocida del 2007 al 2009, que estaba haciendo un pago de plazos de 10 meses. Bien, ahora le están investigando del 2009 hasta el 2011. Pero yo creo, y estoy seguro, convencido, si no es así solo tiene que demostrarlo, que ahora mismo no está pagando ni cotizando los pluses ni por las cantidades que tenía que pagarle la nómina a los trabajadores. Por lo tanto, juega con una ventaja, por decirlo de una manera simple, con las cartas marcadas. Y esto lo permiten, lo permiten los responsables de los concursos públicos. Porque no solo es que esté al día Seguridad Social a la hora del concurso, sino mientras y tanto que realiza el trabajo. Si ese señor o esta empresa coge un concurso, por ejemplo, como la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas o de Tenerife, la tesorería tiene que velar que mes a mes está cotizando por los trabajadores, por lo menos que tiene a su cargo. Por lo menos que tiene a su cargo. Y lo mismo reza para el resto de trabajadores. La tesorería tiene armas para poder meterse ahí y decir, oiga, esta empresa no puede estar trabajando. ¿Y por qué lo hace entonces? Es que no entiendo... Bueno, a ver, según la legislación vigente actualmente, todo tiene su superfugio y tiene su... Bueno, la ley tiene algunas lagunas, como es en este caso. Y es verdad, lo ha reconocido el director de la Seguridad de la Tesorería de la Seguridad Social de Tenerife de que él se ve imposibilitado porque, claro, las denuncias tienen que ir para atrás y él tiene dificultades. En este caso, él, digo, la tesorería, no personalizo en él sino que generalizo la tesorería no solo aquí porque esto fue un tema que se realizó en una inspección especial desde Madrid, desde la central, pero tiene suterfugios para poder escapar. Lo que nosotros le pedimos ahora, mire, no hablemos de lo pasado, hablemos del futuro y el futuro pasa porque tiene que haber de una vez por todas y hace un mes hemos estado con el señor Arturo Barragán, jefe del gabinete de la Consejería de Hacienda y Protección Civil Arturo Cabrera, para que Arturo Barragán para que de una vez por todas se negociara en las Islas Canarias un protocolo para poder determinar qué empresas tienen que entrar y qué empresas no. Lo que no puede ser es que esto se dimague, o sea, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, vamos a, mire, tanto los empresarios decentes de este país como los sindicatos que lo somos estamos de acuerdo en esto. Ahora lo que se tiene que poner es de acuerdo en la administración. El porqué lleva tanto tiempo, no lo entendemos, únicamente podemos entender que hay algún objetivo o hay alguien que quiere parar o frenar esto, porque esto es sencillo, reunirnos con los servicios jurídicos de cada departamento, los sindicatos, los empresarios y la administración y determinar qué cuestiones tiene que contener un concurso público para que esto no se vuelva a suceder, porque está muy bien decirlo en la prensa y no en la televisión, decirlo a los medios informativos, etcétera, está muy bien, incluso está para la sociedad, pero lo que hay que hacer es pasar de las palabras a los hechos y hacerlo real. Nosotros hemos tenido en este viaje mío reuniones con los grupos parlamentarios para que de una vez por todas esto se lleve a cabo. Lo primero con lo que tuvimos fue con el señor Barragán de Coalición Canaria, lo cual, bueno, manifestó su preocupación, con la preocupación que tiene porque no es ni la primera ni la segunda ni la tercera noticia que tiene sobre la actuación de esta empresa. Es palpable de que la sociedad canaria, todo el mundo conoce esta empresa, conoce sus desmanes y conoce también la preocupación que hay en el sector, sobre todo de los trabajadores, en el momento que pasan a ser asurrogados a esta empresa. El otro día, por desviarme un poquito de esta cuestión, hubo una asurrogación de transporte de fondos de la empresa Proseguro a Seguridad Integral Canaria porque había acogido un servicio, el servicio del BBV, había acogido Seguridad Integral Canaria, el servicio de transporte de fondos, de custodia, etcétera, marchaban llorando, los compañeros, marchaban llorando porque sabían, decían que se iban al infierno. Esto hay que agradecer solo al BBV, al BBV de Canarias. Lo que sí tengo conocimiento es que el BBV de Canarias tiene mucho interés en que trabaje esta empresa aquí. ¿Por qué no lo sé? Habría que preguntar igual a la dirección del BBV porque esto mismo ya se lo ha trasladado al director general de seguridad del BBV que esta empresa tiene sus más y sus menos. Estoy seguro de que la ley de seguridad privada había que mirar si la cumple o no la cumple. Pero bueno, volviendo a la reunión con Coalición Canaria, con el señor Barragán, sí que nos manifestó y se comprometió a revisar que los concursos públicos a partir de ahora contemplen normas, argumentos para hacer de barrera de filtro de este tipo de empresas. y no estoy atacando a una empresa canaria. No, porque esto también lo está haciendo en la península. Acaba de coger un servicio importante de patrimonio. El servicio de patrimonio lo acaba de coger y ya tendremos ocasión de hablar con los responsables de patrimonio del ministerio para que nos expliquen cómo es que a una empresa de este tipo porque el discurso que oímos casi todos los días por los medios informativos tanto de televisión como prensa como radio es hay que apretarse el cinturón. Eso está muy bien. Hay que cotizar. Hay una cuestión que ha marcado mucho últimamente la vicepresidenta con IVA sin IVA. El pago a la seguridad social. Pues lo que tienen que hacer los políticos de este país los políticos de esta tierra es contratar o velar porque no vale decir no, mire es una empresa que trabaja para nosotros en la tesorería de la seguridad social o trabaja en los edificios múltiples y yo no me puedo meter en una laboral. Sí, porque tienen una responsabilidad una responsabilidad civil subsidiaria. Son los responsables porque contratan a una empresa que le va a prestar unos servicios que en principio se tiene o será por entendido que cotizan y cumplen con la normativa española. No vale mirar para la izquierda. No vale mirar para la izquierda como en algunas cosas en algunas cuestiones se está pasando. Y esto lo estamos denunciando. Se lo hemos dicho a Coalición Canaria. Después hemos de la reunión con Coalición Canaria lo que podemos manifestar y decir que sí que hemos salido satisfechos. Esperemos que el señor Barragán pues que cumpla con la palabra que nos ha dado. Esperemos. Aparte de que la responsabilidad política ¿Pero tenía conocimiento de esa práctica? Sí, el desconocedor no es. Desconocedor no es. Que quizás igual con la visita nuestra porque a la vez que fuimos a comentárselo a hablar con él a tener una reunión hemos entregado un dosiado completo. Completo de las infracciones de las demandas de lo que está ocurriendo con esta empresa. Pero completo. No creo que aparte de lo que le hemos manifestado creo que solo con que consulte lo que tiene por la seguridad social la hacienda, etc. Le sobraría para entender cuál es el problema realmente. Que en la práctica esta empresa sí tiene un documento que le dice que está al día con la seguridad social. Porque ya vuelvo a hacer se hace un pago fraccionado de años pero paga una ínfima parte paga una parte pequeña pero no paga el total. Consecuentemente eso tiene o sea tiene unas consecuencias. Unos empresarios juegan con la ley en la mano decentemente y otros no. Pero es que ¿y por qué decimos nosotros si nombramos a los empresarios? Porque a nosotros lo que nos interesa es que estén empresas en este país y en Canarias que sean empresas decentes. Y no digo que sean indecentes lo que digo es que no paga no paga la seguridad social no paga no le paga a los trabajadores como les tiene que pagar nada más. Eso es lo que le pedimos. No pedimos que la empresa cierre no, no, no todo lo contrario. A nosotros ya nos va bien que existan empresas competencias. Porque sí porque es verdad. ¿No tiene beneficios la empresa? Pues al parecer mire yo no le puedo decir si no paga la seguridad social le quiere ir a la seguridad social atrasada entonces esa pregunta esa pregunta se la hace todo el mundo ¿dónde va el dinero? ¿A los trabajadores no va? No. No le va a los trabajadores no le va no le va no le va porque no le paga no le paga porque no le tiene que pagar. Mire los trabajadores de la seguridad social tesorería de Tenerife antes de ayer hace tres días estuvimos con en las palmas en las palmas perdón estuvimos con ellos es que me confundo entre Tenerife y las palmas vamos estuvimos con ellos y nos manifiestan que hace unos meses estaban trabajando con otra empresa securitas concretamente que cobraban 300 euros más que cobran ahora se lo decimos al director provincial y nos dice que bueno quien no puede entrar en eso pero como que no puede entrar en eso si usted es el responsable de que esté esta empresa aquí que ya sea que se lo ha ganado en un concurso público pero usted le puede pedir mensualmente la cotización de la seguridad social y las nóminas de los trabajadores porque usted es el responsable de que esa empresa esté trabajando ahí no es ajeno usted no es el responsable solo de la tesorería de la seguridad social y de que los ciudadanos el resto del mundo paguemos y coticemos a la seguridad social y de las empresas usted también es responsable de que las empresas de este tipo en este país no pueden funcionar se tiene que erradicar es que España mire hace poco estuve en una reunión en Dublín tuvimos los sindicatos de España de Comisiones Obreras su GT y la Unión Sindical Obrera Uso y claro les llamaba la atención les llamaba la atención al resto de europeos y de compañeros de internacional de América del Norte América del Sur de África etcétera de cómo funcionaba la seguridad en España al mismo tiempo que teníamos una legislación de las mejores legislación en materia de interior teníamos un desastre en esto como España ellos lo que entendían y lo que veían es que aquí hay mucha corrupción es algo habitual que vamos es como el andar por casa es como el andar por casa y no sé me da la impresión a medida que esta práctica de seguridad de esta empresa es algo habitual algo inhabitual ¿sabe las condiciones del concurso antes de ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias tiene las como usted decía antes las cartas marcadas con esa información privilegiada antes de ir a un concurso este señor o esta empresa a ver se le entiende la pregunta es si los organismos que publican los los la base la base de los 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 usted ya sabe conoce usted a lo mejor que necesita conocer inglés alemán tener el coche B1 B2 usted conoce esos requisitos antes de ser publicados yo creo que sí a ver o sea maneja información privilegiada a ver pero bueno puede ser información privilegiada pero es lo que suelen hacer las empresas digo lo que suelen hacer no solo esta es ver lo que han publicado anteriormente en los concursos entonces los concursos casi son idénticos a ver si me entiende por eso a ver la información igual privilegiada ya viene dada de antes porque para presentarse en un concurso en un concurso público quiero a lo mejor tengo una empresa me quiero presentar al tema de ayuntamiento tal ¿qué requisitos necesitaría yo como empresa de seguridad privada? bueno lo que pues estar al día con la seguridad social estar al día con el pago de los de lo de la de las cotizaciones de la seguridad social de hacienda ¿qué más? y ser una empresa esté homologada por el ministerio interior ¿haber tenido experiencia en el sector antes o no? eso depende es que mire cada concurso a ver los concursos porque a lo mejor yo me puedo presentar a lo mejor yo soy una empresa de seguridad privada y me puedo presentar a un concurso a lo mejor para las escuelas infantiles y los comedores y puedo entrar modificando los estatutos los concursos se hacen a la carta por eso se modifican los estatutos ¿me puedo presentar al concurso? se hacen a la carta en muchas ocasiones se hacen a la carta se hacen a la carta poniendo igual algunas algunas trabas o filtros que mire lo primero que coge de cada concurso es una cuestión económica lo que menos le interesa a cualquier organismo público es si la seguridad es real o no es real si se da o no se da si las personas que estén ahí tienen una cualificación quiero decir una formación añadida aparte de la cualificación que tienen buena o mala eso no les preocupa un día me lo dijo un empresario un gran empresario de este país de grandes almacenes a los vigilantes nos tienen como carne nos venden como carne así con esta expresión y eso fue a mi me dejó la verdad que muy sorprendido viniendo de quien viene es un gran centro comercial de este país un gran centro comercial y no mentía nada no mentía nada porque eso es como nos ven los empresarios a nosotros y como nos ve la administración o sea nosotros realizamos funciones y los concursos salen publicados por horas de trabajo pero no se paran a ver si ese vigilante tiene una formación adecuada si ese vigilante cumple o no cumple con la normativa legal si ese vigilante tiene o no tiene problemas si ese vigilante cobra o no cobra bien eso no les preocupa ¿qué más da? ¿cuánto es el concurso? ya nos sacamos oye mira yo quiero que me hagan aquí este servicio de seguridad y lo quiero de esta manera a la carta pero oiga mire que esto contraviene que no eso no es ningún problema ya lo arreglamos entre nosotros pero bueno volviendo al objeto de nuestra visita aquí hemos estado con coalición canaria hemos estado con el partido popular con el señor Asier tanto que uno como el otro podemos decir que hemos salido satisfechos les hemos manifestado nuestra preocupación esperemos por ejemplo la visita de ayer con el señor Asier del partido popular portavoz y ahora creo que secretario general creo porque tengo unas dudas que hubo ahí ahora hace poco un congreso Asier nos ha manifestado que bueno que sí que está verdaderamente preocupado por el sector y que va a hacer movimientos tanto en canarias como igual fuera de canarias para ver cómo puede erradicar esta práctica como los concursos públicos en canarias en canarias se pueden modificar sus bases para decirlo de una manera hacer el filtro y soy reiterativo en esto de hacer el filtro yo no no quiero ser excluyente de ninguna empresa lo que quiero ser es como dirigente sindical ser responsable de lo que los concursos públicos lo saquen o sea lo que saquen para adelante los concursos públicos lo hagan con arreglo a una norma que no permita la corrupción porque es práctica habitual en este país cada vez damos 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 vergüenza es como levantar un poquito la alfombra y hay hay un caso de corrupción si somos expertos en eso somos expertos yo creo que sí y bueno no todo afortunadamente después hemos quería también remarcar la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno de canarias el presidente del gobierno de canarias conoce esto Paulino Rivero Paulino Rivero conoce esto de de primera mano eh la reunión fue corta breve pero yo creo que intensa concisa sí sí a ver lo que le hemos dicho al señor Paulino Rivero fue al grano usted fue al grano sí es que bueno acostumbra eso es con dinero público canario con dinero público canario pero me da igual de la administración de la administración autonómica de la administración local o de la administración central pero él aquí es el el presidente del gobierno canaria y yo creo que debe implicarse mucho más en esto con dinero público canario un empresario canario o la dirección de una empresa canaria está maltratando está dejando a los a los trabajadores canarios en la más absoluta indigencia los está convirtiendo en indigentes en trabajadores de poco más que el salario mínimo interprofesional habiendo otras empresas que no lo hacen que cotizan a la seguridad social que cotizan a Hacienda y que pagan a sus trabajadores y esto lo está consintiendo y se está mirando para la izquierda esto no es una cuestión que viene de hace un día ni un mes ni un año viene mucho para atrás y lo que le hemos pedido es que reflexione que haga que nos que por lo menos atienda nuestras peticiones porque la petición que le hacemos se la hacemos en nombre de las tres centrales sindicales y en nombre de los trabajadores de los casi 5.000 que hay aquí en Canarias que no es no es pequeño porque detrás de cada trabajador hay una unidad o debe haber o podría haber una unidad familiar lo cual da mucho trabajo y es mucho dinero de lo que estamos hablando y él tiene mucho que decir y no vale decirnos que es una responsabilidad de la seguridad social que es de la centralizada no eso no nos vale porque eso lo que nos dice en la seguridad social que eso es un problema autonómico y entre unos y otros está la casa sin barrer y al final alguien se lleva el gato al agua y quien se lo lleva la dirección de la empresa la empresa seguridad general Canarias que es la que se está llevando los servicios de seguridad en los organismos públicos y él es una persona que tiene un rango político muy importante no es cualquier no es cualquier político no es un concejal de cualquier ayuntamiento no quiero menos despreciar ni decir que sea más o menos pero sí su cargo político es muchísimo más importante más relevante yo no digo que él sea el responsable ni muchísimo menos él seguramente que desconozca igual la gran parte de todo lo que hay aquí por detrás pero para eso estamos nosotros para denunciarlo para hacérselo ver para que le llegue a conocimiento de él personalmente que conozca de primera mano se le entregó el doser también se le ha entregado un doser tenemos otro preparado porque sabemos que bueno que está habiendo presión hoy no lo reconocía hoy esta mañana ganaste unas horas a lo mejor es que este señor tiene contactos el director de seguridad interalcanale tiene contactos a nivel de de esferas políticas puede ser él se van a gloria de eso si me permite bueno él presume en el otro programa habíamos comentado que cuando había un juicio sentaba una demanda es muy popular en él decir oye pues que decida el de la toga y todo esto lo habíamos comentado él se van a gloria también de que se mueve en un entorno político obviamente por lo que es por la figura de presidente de la unión de partidos de los palmas en el palco lo vemos o sea es público notorio lo vemos y tal pero claro eso está haciendo mucho daño a una clase política o sea sumir con los trabajadores con la sociedad de que él se codea y claro da una mala imagen da un mensaje equivocado algún hoy mismo concretamente una persona política muy destacada voy a obviar su nombre me decía no, no yo sé que utiliza esa argucia utiliza el que es muy amigo controla todas estas expresiones que él dice y claro y eso está haciendo mucho daño en mucha media a la clase política institucional de Canarias porque como dice el refrán con quien te veo te comparo y bien y ese mensaje lo estamos trasladando estamos trasladando es que este señor que representa la precariedad laboral concretamente ya no solo en seguridad privada sino sepamos que este señor también lleva el grupo Rano y el grupo Rano es servicio diverso tiene todo comentabas tú también antes hiciste una observación creo que era comedores infantiles que sale ahí homologada a la noche a la mañana para poder estar a un concurso millonario sin experiencia todo este tipo de cosas son las que entonces ahí cuando dices bueno qué facilidad para entrar a los concursos públicos para homologar de la noche a la mañana para obtener un concurso millonario con 5, 6, 7, 8 años y tal millones de euros en juego claro y si encima este señor va diciendo que bueno que él controla se mueve muy bien por los entornos políticos institucionales el mensaje que nos lanza a nosotros es de duda o sea con qué clase política vamos a estar con quién me puedo sentar con una persona tenga el rango político que tenga institucional y decirle oiga que no confíe este señor pues bueno no sé se podrá de copas como nosotros vimos de escena de trabajo y todo el tema eso entonces que nosotros estamos presentando es por eso nosotros queremos no palabras ese dossier viene a ser un recorrido muy bueno lo estamos comentando día a día porque todos los días nos están llegando resoluciones estamos diciendo con todas las organizaciones políticas y cargos políticos hemos reunido que representa este señor que es documentalmente y ya claro ojean y ya empieza alguno le puede temblar la mano está viendo de que están tratando con una persona que personaliza la precariedad laboral está llevando como comentábamos y ya comentaba Antonio Huerte la precariedad la es en esclavitud prácticamente o sea dejando con el salario y el movimiento profesional trabajadores que merecen un suerdo digno un lema también importante es el martes bueno ayer hubo unas concentraciones también aquí en la Flantera en Canaria no en Tenerife concretamente en Tenerife sí hubo concentraciones por el tema con un lema que era por las prácticas antisindicales por el despido del comité de empresa nuestro de la Unión Sindical Obrera en Tenerife en el cual hay cinco compañeros despedidos solamente por el hecho de haber ejercido su labor que es la defensa los trabajadores y trabajadoras de esta empresa concretamente ahí somos mayoría en el comité de empresa la presidenta del comité de empresa nuestra compañera Dolores pues bueno ha hecho una labor sindical en unión del resto de los delegados pero bueno ha sido represalidad totalmente la práctica habitual de Miguel Ángel Ramírez de que bueno te despido y bueno que desea el de la toga lo estábamos comentando antes y bueno y estamos haciendo protestas movilizaciones por todo por prácticas no solo por el despido sino por las prácticas antisindicales y bien y vamos a ya estabas haciendo la pregunta el martes tenemos el conflicto colectivo en la adiencia provincial en base a la modificación de las condiciones de trabajo que ha realizado este señor en el cual ya tenemos utilización de la acción del gobierno para el mismo día del juicio tener concentración y movilizaciones ahí están todas las organizaciones sindicales y vamos a tener bastante actividad Antonio bien yo quería quería acabar con el tema de las reuniones políticas esta mañana hemos estado reunidos con la señora delegada y con la señora delegada de gobierno y su delegado de gobierno aquí de las palmas de Gran Canaria y le hemos hecho el mismo comentario que le habíamos hecho a los grupos parlamentarios quería decir también que con el grupo parlamentario del PSOE del PSOE de Canarias no nos hemos reunido no porque nos hayan recibido al parecer ha sido así el señor Julio Cruz que era el que nos iba a recibir ha tenido un percance en su congreso la semana pasada y está bueno pues incapacitado para mantener reuniones hemos quedado para la semana siguiente porque he nombrado antes a coalición Canaria al PP y al PSOE pero sí de hecho esto ya también lo manifestó en persona la señora directora general de trabajo Gloria la cual por casualidad tuvimos un encuentro fuera de sus dependencias habituales de trabajo y nos ha comentado de que sí que está muy preocupada aprovechamos todas las circunstancias le hemos entregado el dosier también a ella le tenemos preparado otro mucho más extenso porque sabemos que esto a ver esto no es una batalla esto es una es una guerra de continuidad de ser persuasivos y de hacerles ver que el problema realmente es un problema muy serio y muy delicado serio y delicado porque aquí claro entran muchos organismos oficiales mucha gente es una empresa que tiene un ámbito está irradiada no solo a una consejería sino a muchas a ayuntamientos consejerías organismos oficiales del Estado Español etcétera entonces coge mucho abarca mucho y claro al abarcar mucho es más grande la bola o sea el peso el día que caiga esto yo creo que esto es un gigante con pies de barro esta empresa es un gigante con pies de barro el día que se le mueva un poquito esto porque por detrás aquí hay mucha fachada mucha fachada realmente lo que hay es lo que ha dicho antes usted se ha reunido con él con el director con no no a ver mire nosotros no nos reunimos con él el Juan yo creo que sí en diversas ocasiones pero nosotros no perdimos el tiempo y menos yo yo no no pierdo el tiempo yo no me voy a reunir con una persona que me quiera convencer o hacerme ver o igual hacerme otra cosa no lo sé lo blanco o negro esto es sencillo si se quiere reunir conmigo a mí me puede convocar en un sitio público y nada más o sea yo lo que nos vamos a hacer desde la Unión Sindical Obrera es convocarlo a una reunión para ir a un properio seguramente para ir oír o manifestarnos cosas que no son reales porque a ver ya uno lleva años en esto entonces ya tienes un poco como de calle decir bueno no merece la pena perder el tiempo con con estas cuestiones lo que sí quiero remarar y dejar muy claro es que la delegada de gobierno en materia de seguridad privada las competencias que tiene ella en materia de seguridad privada de velar porque las empresas en esta comunidad autónoma cumplan con la ley porque no solo infringe la ley en el tema de la seguridad social el pago a los trabajadores hacienda sino también en seguridad privada la ley de seguridad privada que es una ley la 23 barra 92 que ahora mismo está en un proceso de modificación se va a hacer una nueva ley muy importante esta ley porque va a dar cabida a trabajos o va a ampliar o eso es lo que se pretende las funciones del vigilante de seguridad conocido como tal va posiblemente que sea un trabajador ahora mismo ya somos auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero vamos a pasar a ser algo más o sea a tener más por decirlo más opciones de trabajo más opciones en hablo de organismos y dependencias que ahora mismo están custodiadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policía autonómica policía estatal guardia civil etcétera hablamos de los es un rumor que está siempre en la calle el poder custodiar los recintos penitenciarios y esta mujer nos ha manifestado hoy el compromiso firme firme creo que es una he conocido ya unos cuantos delegados a lo largo de la experiencia sindical que tengo y me ha parecido una persona muy sensata muy seria lo cual tanto ella como el subdelegado tienen las ideas muy claras sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer porque don Antonio una de las situaciones de abuso o don Juan Juan también para los amigos me parece es el tema de las horas extras que no se le están pagando también o sea dentro de los abusos serían las miles de horas extras para para abuso digamos el chollo el negocio permíteme la expresión coloquial ya comentábamos que el problema de estas horas extraordinarias que no se cotizan en nómina que es por unas cosas que hemos demandado que se mete en B como se suele decir en largos no se declaran tal se genera la realiza un trabajador duplicando sus jornadas o sea si la jornada del trabajador de seguridad privada está en 162 como marca el convenio nacional lo que la práctica habitual de esta empresa es cargar saturar de horas extraordinarias a los trabajadores por debajo del convenio sobre 5 euros la media no se declaran claro y quita el puesto de trabajo ¿por qué quita el puesto de trabajo? porque si dos vigilantes de seguridad hacen la jornada de tres obviamente no tenemos con las horas de tres quiero decir no tenemos amplitud o sea estamos hablando de una plantilla de 2500 2600 trabajadores por lo tanto estamos también buscando que se fomente ese empleo en base a las horas extraordinarias las horas extraordinarias no se pueden abolir en el sector de la seguridad privada pero lo que no podemos es que se dupliquen las jornadas en base a las horas extraordinarias entonces ese es el grave problema con lo que ha jugado siempre esta empresa seguridad interna de la canaria porque si no la declaro que es una de las demandas que nos hemos presentado que nos han contestado no las puede a convenio y si encima no están sujetas gravámenes de Cotección de Seguridad Social la agencia tributaria pues resulta que es el chollo y ahí también deriva un poco por qué la facilidad de optar los concursos públicos porque claro si los concursos públicos como ya hemos dicho muchísimas veces son subastas puras y duras al mejor postor resulta de que yo como tengo esa facilidad de no declarar esas horas de cargar sobre horas saturarlas a los trabajadores de seguridad privada pues puedo optar a un precio muy bajo muy bajo en el concurso ya me lo pagará los trabajadores de seguridad privada de ahí saco yo mi beneficio ¿con el cual una empresa no podrá competir entonces? claro que no porque si estamos hablando de que la media de hora precios vigilan seguridad estimativamente pero no puede estar a 17 euros y hay empresas que van con precios de 10, 11 euros usted mira dónde está la ganancia mira las empresas que cumplen con el convenio pero cómo puede competir si me saca esta subasta no este concurso esta subasta a 11 euros si es que no me da ni para los costes claro ahí está el problema y esta empresa ¿por qué sí? claro por la enfricotización porque nos sale muy barato el vigilante de seguridad y encima los sobrecargos de horas que al final pues es el negocio pero lo grave de esto es que quita puestos de trabajo o sea donde tienen que haber tres hay dos hay donde está el grave problema y ahí es donde estamos nosotros y ese es el mensaje que le hacemos a las instituciones porque es que es muy bonito salir en la tele salir en los medios hay que mirar ahora está de moda los foros de la economía sumergida muy de moda los foros de la economía sumergida pero si aquí tiene un nicho de trabajo de cientos de puestos de trabajo ¿por qué no lo saca usted a la luz? ¿por qué no tal? ¿por qué no investiga? se lo estamos diciendo se lo estamos dando en un dossier mire esta es la vía concurso público te dice tantos puestos de trabajo de seguridad privada tantos vigilantes de seguridad y siempre vemos a los mismos donde tienen que haber 10 hay 6 donde están otros 4 y las horas se cumplen las horas de jornada se cumplen claro ahí está ahí está porque si tiene que contratar lo que dice el concurso público ahí es donde tengo el problema cotizar la seguridad social las nóminas y no me da para el concurso y esto está claro y este es el mensaje que le estamos dando a las otras instituciones y si quieren tantos foros para comer y sumergir empiecen por aquí que no estamos hablando de una empresa de 100 trabajadores estamos hablando de una empresa de 3000 trabajadores y trabajadoras y esto es lo que le decimos y algún político en estos días se ha puesto nervioso muy nervioso y tengo que decirlo porque le hemos dicho pero que usted es el responsable de esto investigue y estamos hablando de los concursos públicos autonómicos y estatales lo que depende de la autonomía y tal claro ahí está el tema y ahí es donde nosotros estamos ya cansados de decirlo de hecho nuestras acciones eduarte lo puede corroborar ya son más contundentes ya vamos a denunciar a la persona que tolera este tipo de cosas hay una demanda presentada si eduarte la quiere comentar que la comente porque es que ya está bien llevamos años con este tema años y años sufriendo toda esta precariedad y se están despidiendo trabajadores aprovechando la crisis aprovechando la reforma laboral sí o sea el despido es que el que no firma o el que no llega no parte esta modificación de las condiciones de trabajo que ya hemos mencionado en muchísimos foros de 184 horas con una merma de 150 euros que al final entre euros extraordinarios complementos son 300 la media 300 euros el que no no firma ese acuerdo pues está de patitas en la calle porque no me interesa me sale caro es así de claro y esto podemos traer testigos de trabajadores afectados afectados si han despedido Mariana al comité de empresas que harán con un trabajador o una trabajadora de seguridad privada que dice que no está de acuerdo en firmarle que le quiten 300 euros pero mira es tan grave este acuerdo para que lo entiendan hay que alcanzar una jornada de 184 horas 184 horas para alcanzar el plus de productividad que ellos han inventado el que vamos a defender el martes bien hay casos de compañeras concretamente afiliadas a nuestra organización que han hecho 183 horas vale le falta una hora para llegar a ese complemento como no han alcanzado las 184 horas pues no te di el complemento que está establecido según esta empresa que sucede que ni cobra el complemento de productividad ni le ha regalado 23 horas a la empresa y claro nosotros pensamos sabemos que va a intentar esta empresa de que la mayoría de estos trabajadores que se han cogido al acuerdo no llegan las 184 horas ¿me entiendes? lo grave de todo este tema y así no te pago el complemento claro parece muy duro lo que estoy diciendo pero es real o sea esto es lo que está sucediendo aquí por eso me dicen que codearte con este claro señores clase política dirigentes organismos codearse con este señor es coger mal la imagen no está generando empleo entonces no, no en absoluto y el empleo que tiene es precario es precario total o sea precario de gusto ya se comentaba el compañero Antonio Duarte de estos compañeros de transporte de fondos que fueron subreglados literalmente estaban llorando había uno concretamente que llevaba 20 años en la empresa 20 años y le quedaban 3 o 4 años para jubilarse y estaba llorando porque sabe que va al infierno laboralmente hablando y esto es real o sea una persona que tiene una responsabilidad de manejo de valores de fondos y tal que por ahí aquí en Canaria no tanto pero en la península han matado a compañeros de transporte de fondos o sea han aceptado tiene un riesgo una una en el tema laboral pues bueno una tensión laboral ¿no? por su propia indesincrasia que usted ahora le vaya a quitar una media de 300 euros con la responsabilidad que eso conlleva sin desmerecer el resto de los colectivos cada uno tiene su responsabilidad laboral pero el transporte de fondos es muy digamos que es un subsector muy específico muy especial con una responsabilidad grandísima y estas personas cuando tienen condiciones económicas que saben que van al abismo laboral pues claro es normal que lloren o sea esto es la realidad de esta empresa y cualquier Marian puedes preguntarle a cualquier trabajador pero así en secreto no te nunca lo vas a reconocer delante de la empresa por mí a las represalias te va a contar de que esto es una mierda y perdóname la expresión vulgar es así como empresa y hay que decirlo porque es que lo que decimos en la calle ¿por qué no voy a decirlo aquí? esto es una vergüenza tiene que desaparecer lo hemos dicho que no tenemos nada en contra de esta empresa como empresa lo tenemos contra sus prácticas anti sindicales antilaborales antisociales anti todo o sea es que es una pasada aquí que va a ganar dinero es que no entiendo el tema o sea las prácticas son esclavistas de esclavitud para el trabajador el señor entonces si no si no le queda la empresa porque está generando beneficio no sé si no estarías ahí no sé trabajando a ver él sigue él sigue con la práctica esta porque gana dinero exactamente claro o sea lo que no puede o sea si no ganara dinero tendría que cerrar todo lo contrario cada vez coge más concursos sí entonces la práctica la realidad entera el canario siempre ha funcionado irregularmente o ahora cuando se ha puntuado siempre siempre y porque siempre entonces entonces tanto los políticos determinada clase política han sido no sé consecuente con esas prácticas sé consciente mira la seguridad social no quiero culpar de la clase política pero estamos en el año 2012 las la o sea lo que le han pillado ahora la seguridad social ha sido desde el 2007 al 2009 estamos hablando de 5 años para atrás y ahora lo están investigando desde 2009 hasta el 2011 hasta el 31 de diciembre y la administración no necesita a la de esas perras no sé es que está todo el mundo buscando tenemos un ejemplo Mariano tenemos un ejemplo dentro de pocos meses va a salir a concurso la tesorería general de la ciudad social de Tenerife o sea se puede presentar cualquier empresa sobre la vida él se va a presentar fijo él se va a presentar a ver a quién se lo van a dar con lo que tiene detrás vamos a ver y si quieres yo me acerco otra vez desde bueno desde donde esté porque yo vivo en Galicia ando por el mundo delante me acerco para para bueno aclarar cómo ha sido ese concurso pero tenemos un concurso ahí que mira va a ser el ejemplo la prueba del algodón como ha salido sale en el anuncio pero a ver ahora ya no pueden decir mira nos hemos reunido con los grupos parlamentarios de coalición perdón de Nueva Canarias Nueva Canarias hace un mes conocen el problema coalición canaria conoce el problema partido popular conoce el problema el PSOE no de la mano del responsable de la directora general de trabajo pero conoce el problema y queremos hablar con el señor Julio Cruz para que lo conozca de viva voz y la consejera bien ahora la delegada de gobierno conoce el problema por boca nuestra y nosotros estamos hablando en representación de la Unión General de Trabajadores de Comisiones Obreras y de la Unión Sindical Obrera ojo que no estamos hablando aquí de que somos unos desesperados y es tanto de Duarte este rapaz que es gallego pues como que viene por aquí no, no, no esto es mucho más serio toda la clase política todos los organismos que creemos que tienen responsabilidades sobre esto nos faltan los alcaldes que hemos pedido audiencia con ellos pero bueno por circunstancias por circunstancias no nos hemos reunido ni con el alcalde de Tenerife ni con de Palmas o con los de los cabildos los responsables de los cabildos será una próxima visita que no tardará mucho si no soy yo será otro responsable igual otro compañero de comisiones o de la UGT o otro compañero de la USO pero quiero quiero dejar claro que esto ya no es una cuestión de que hombre yo no sabía nada pero no es ustedes como sindicato UGT comisiones y UGT frente al director responsable de seguridad de la Alcanaria es un pulso ustedes están echando un pulsito o que no a ver bueno se puede entrar a ver esto no es un pulso es una guerra pero una situación bastante grave si no pero no a ver no nos tiembla la mano para decir que los sindicatos UGT comisiones y la UGT estamos contra estas prácticas esta empresa y contra otras contra Seguriber contra Falcon contra Sabe contra Secuor pero bueno esta se lleva la palma yo aquí en las islas sí pero la palma sobrada o sea quiero decir de 10 el 10 esto es de un 10 10 las otras son pequeñas que hablando de todo esto vamos a ver nosotros como organizaciones sindicales no nos podemos quedar al margen no solo hablar con los políticos no solo hablar con los responsables con los responsables del Ministerio de Interior con los responsables del gobierno canario ya lo conoce todo esto el gobierno canario conoce en primera persona la persona que está al frente del gobierno de Canarias conoce esta problemática que es el señor Rivero el señor presidente bien los grupos parlamentarios de Nueva Canarias coalición canaria vuelvo a resaltarlo porque es para que no se les quede en el olvido que esto es un problema serio y algún día algún día esto saltará y seguramente mancha a alguien mancha a alguien coalición canaria Nueva Canarias Partido Socialista y Partido Popular que tienen los cuatro tienen representación nos falta Izquierda Unida también hablar con ellos sobre esta sobre que es un tema muy delicado pero sobre este asunto en concreto de las prácticas que está llevando a cabo esta empresa para lograr para adquirir los concursos de seguridad en los organismos públicos vuelvo a decir y con independencia de los autonómicos locales o administración central que ya la conocen ahora ya no pueden decir que no son sabedores que no son conocedores que no están al día sí que tienen que estar al día primero porque ellos como nosotros hablan con trabajadores hablan con empresarios hablan con sus compañeros de partido esto es a diario o sea yo bajo de aquí bajo pongo los pies en el aeropuerto y nombran la seguridad integral canaria y eso es como nombrar al demonio que viene el coco ojo cuidado los trabajadores tienen un miedo atroz ah yo es que mira no se me ven a hablar con vosotros hasta donde llegamos estamos en el siglo XXI pero esto es una barbaridad pero esto esto parece más bien esto parece tiene unas prácticas que se parecen mucho a las de los años 30 ya por las Américas en Estados Unidos a ver si me entiende no quiero decir igual el nombre pero da la impresión esa da esta impresión de que en el siglo XXI se pueda andar una persona tenga tenga semejante miedo o sea miedo atroz a perder el puesto de trabajo ¿por qué? porque lo único que estás denunciando y estás diciendo es lo que realmente está ocurriendo y resulta que los responsables políticos no hacen nada pero mire aquí paz y después gloria no 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 olvidémonos del pasado eso ya está agua pasada no mueve molinos no queremos hablar del pasado queremos hablar del futuro por ejemplo queremos hablar del del concurso de la tesorería de Tenerife queremos hablar de eso queremos saber queremos saber a quién a qué empresa contratan y nos da lo mismo pero la empresa que contrate que cobren los trabajadores como tienen que cobrar que cobren y que cotice la empresa por las cotizaciones del Tribunal Social que tiene que hacer y Hacienda que en el IRPF no le aparezca que le han descontado X dinero y que después resulta que Hacienda no le costa que ese trabajador haya ingresado su IRPF y le descuente 4 o 5 mil euros una barbaridad ¿dónde va ese dinero? a ver digo mujer había que mirar ayer me decían coloquialmente pues igual va para donde no tiene que ir deportivamente deportivamente o se pierde por ahí en otras actuaciones en donde la desagüe se pierde sí, sí, sí a ver algún lado mire yo he trabajado durante muchos años en transporte de fondos aquí pérdidas no tiene entonces perdón Antonio ¿cómo? no hay pérdidas no, no, no pérdidas ninguna ni de agua se pierde de ganar más sí, se pierde de ganar más claro es que a ver cuando ellos muchos de ellos hablan de pérdidas que sí que los hay vuelvo a repetirlo sí que puede haber empresas que dan pérdidas pero aquí concretamente en esta las pérdidas son de ganar más mira que es que el año pasado con el 10 este año no puedo ganar 9 no, no tengo que ganar 15 vamos a ver el no pagarle a los trabajadores cuando te hacen por ejemplo un descuento de 150 euros para financiar la empresa pero usted pero usted ¿quién se cree que es? usted tiene una empresa y la tiene que sacar adelante pero no la tiene que sacar adelante sacándole el dinero de su bolsillo que es de ellos de los trabajadores no es de él es de ellos porque lo han trabajado lo han trabajado porque él sigue cobrando a todos estos organismos que él accede y coge los servicios de seguridad privada él sigue cobrando de ellos quiero decir no les ha bajado a la seguridad social ni al ayuntamiento ni a la tesor perdón ni a ni la custodia de los edificios múltiples a cualquier consejería no les ha rebajado el importe de la cuantía de total del contrato de seguridad privada eso no se lo ha rebajado él sigue cobrando igual ¿a quién se lo ha rebajado? a los trabajadores por decirlo de una manera con la mano derecha sigue cobrando lo mismo pero a los de la mano izquierda se le saca dedos quiero decir le saca dinero a los trabajadores por lo tanto eso que le saca a los trabajadores para donde va se lo saca indecentemente y legalmente en nuestra opinión también quería manifestar y vuelvo a decirlo que esto es una cruzada de los tres sindicatos mayoritarios de este país que vamos a emprender acciones movilizaciones y a poder ser contundentes contundentes contra algunas empresas emblemáticas no contra ellas lo que no vamos a ir a hacer el señor Ramírez puede estar tranquilo que no le vamos a ir a manifestarnos delante de su delegación para nada para nada ningún sindicato creo yo que tenga o esté presente o quiera manifestar porque es como perder el tiempo lo vuelvo a decir es como reunirse con él no aquí lo que hay que ir es al menos de la cuestión que es donde nace el problema el problema en sí no es el señor Ramírez el problema en sí es quien contrata y quien le da los servicios al señor Ramírez por ejemplo el BBVA el BBVA el Banco Bilbao-Vizcaya vamos a promover ya movilizaciones continuadas en lo que es la comunidad autónoma de Canarias en las distintas islas y en su sede central en Madrid ¿por qué? porque se lo merecen ¿por qué? porque son conocedores de esta situación y lo que han hecho es precariedad precariedad laboral mandando a siete trabajadores a siete trabajadores a siete trabajadores al infierno y el BBVA que revise bien sus cuentas que la revise ¿y ese contrato perdón don Antonio ¿para cuánto tiempo es? ha salido en prensa para tres años al parecer ha salido es lo las noticias que tengo ha salido en prensa BBVA se cree una entidad financiera de este país de las más grandes por no decir igual la primera sería Santander le ha entregado su custodia el traslado de sus caudales de sus caudales de las perras por decirlo nuestro dinero que es nuestro dinero a esta empresa esta empresa ya lo hemos dicho antes no cumple no cumple con la ley de seguridad privada en materia de transporte de fondos no cumple había que ver cómo hace el transporte de fondos entre islas y esto es un llamamiento a la delegada de gobierno le vamos a entregar ahora esto lo viene haciendo lo viene haciendo habitualmente ahora como sabemos bueno pues en antena espero que tome medidas y que las corrija porque nosotros no queremos solo denunciar también avisamos aviso a navegantes oiga a que ahí está incurriendo en prácticas abusivas pero está también incurriendo en infracciones graves en materia de seguridad privada y el BBVA le ha concedido pero solo por motivos económicos nosotros sí que yo yo lo tengo claro que hay bueno pues hay yo creo que hay intereses de que porque el BBVA el banco Bilbao Vizcaya tiene la concesión a otras compañías otros operadores en España en cambio aquí en Canales se lo da a él y aquí la seguridad privada y soy consciente perdone y soy consciente de que toda la dirección del BBVA no está de acuerdo en esto no está de acuerdo en esto ahora como prima lo económico sobre la seguridad bueno pues que se amarre los machos como se dice por ahí popularmente tú sabes dónde metes el dinero ¿verdad? pues si algún día nos te aparece será tu problema será tu problema o si algún día se encuentra el BBVA porque ahora cuando hagamos cualquier denuncia de una infracción en materia de seguridad privada la vamos a hacer también corresponsable no sólo a la empresa de seguridad privada sino a la empresa que contrata la seguridad privada por eso que se dé ya por avisada por avisada el banco Bilbao Vizcaya que va a tener consecuencias las decisiones que ha tomado va a tener consecuencias y por regla general el tema de la custodia de edificios públicos ¿de eso cuánto tiempo es lo que es el concurso? ¿cuánto tiempo? ¿están 10 años? ¿15 años? normalmente los concursos públicos de seguridad privada suelen salir normalmente un 80% en dos años dos años es probable uno o dos según el tipo de concurso el volumen de trabajadores escritos al mismo por ejemplo en las universidades suelen ser en Baja Universidad de Canarias suele ser dos años probablemente dos años depende de muchos factores ¿no? ya para terminar algo más que quieran pedir bueno perdona Juan recalca lo del martes que es el juicio bien el martes día 10 tendremos el juicio por el conflicto colectivo contra Integral Canaria en el cual estamos jugando el futuro de miles de trabajadores y estoy convencido de que vamos a ganarlo vamos a ganarlo porque no se puede permitir esta atrocidad laboral que pretende imponer Integral Canaria porque sería el cáncer que se convertiría en metástasis hacia toda España porque sabemos que esto es un prototipo a ver si sale bien para luego extenderlo a todas las empresas estas de segunda división o segunda B ¿no? vamos a pelearlo ya he comentado que vamos a tener una manifestación concentración y pido a todos los compañeros y compañeras de seguridad privada que tengan oportunidad de estar ahí no vale de que tenemos al loro malo que estamos tal hay que asistir porque tenemos que clamar de que estamos en desacuerdo con las malas prácticas de Seguridad Interal Canaria Antonio bien dos cuestiones una acabar con las movilizaciones aquí en esta tierra en la comunidad autónoma vamos a convocar movilizaciones como he dicho antes en el BBVA en las oficinas principales en el Banco Bilbao Vizcaya correctamente en las distintas oficinas principales que tiene de las islas y en sus en sus sede central también en el centro comercial de Alcampo supermercado Alcampo Alcampo aunque ahora mismo los relajadores de Alcampo cobran bien cobran bien a partir desde hace un par de meses que nosotros hemos iniciado todo esto a los de Alcampo le cobran bien porque perdón de Tenerife sí Tenerife y Las Palmas aquí cobran bien porque a raíz de todas estas iniciativas que hemos tomado la dirección de Alcampo le ha llamado la atención a la dirección de la empresa de seguridad Integra Canaria a esos trabajadores les paga bien ahora desde hace dos meses pero claro lo que le paga a ellos se lo quita a los demás a ver si me entiende lo que le paga a ellos lo que ellos lo que esos trabajadores perciben lo dejan de percibir otros porque otros si ganaban cuatro van a pasar a ganar menos si ya perdían 300 euros alguno perderá más de 300 euros para hacer el equilibrio porque lo que está claro que él no va a perder él no va a perder entonces Alcampo también le vamos a hacer sus correspondientes movilizaciones hasta que nosotros no vamos a cejar hasta que las empresas de seguridad privada cumplan con lo que tienen que cumplir materia de salud laboral seguridad privada y con el pago del convenio a sus trabajadores y nos da lo mismo que sea la empresa seguridad integral canaria que Seguribet que Falcon que cualquier otra que incluso ProSegur que está pagando bien que Seguritas, etc. BBVA Banco Bilbao Vizcaya al campo y no puede quedar detrás Carrefour los Carrefour tienen una seña especial Carrefour ha pasado de ser una empresa es una multinacional como casi todos sabemos o si no pues es una multinacional que su sede central la tiene en Francia y el Carrefour la sede en Madrid en Alcobendas ha decidido cambiar antes había una otra empresa de seguridad privada ha decidido económicamente coger otras dos empresas en este caso Casesa y Seguriber y 5 millones menos de euros por un importe total menor de 5 millones o sea de 45 a 40 millones de euros es el importe de la cuantía de la seguridad privada que tiene Carrefour al año me puedo equivocar en las cantidades en esto igual me puedo equivocar pero lo que sí le digo es que los trabajadores de Carrefour ya han sentido en sus carnes hablo de Carrefour España o si no de España no de una parte de España donde está concretamente la empresa Seguriber la empresa Seguriber y ya la anuncio aquí a los responsables de seguridad de seguridad y de la dirección de Carrefour Canarias que van a tener movilizaciones en sus centros comerciales no pueden quedar atrás se han unido al carro de los desafiantes a todo un sector de seguridad privada que está estabilizado que está bien que estamos trabajando conjuntamente tanto los empresarios de la administración como los sindicatos para llevarlo para adelante se han unido al carro de los desesperados por decirlo de alguna manera para ganar más dinero para ganar más dinero porque única y exclusivamente esto se hace para que las empresas rentabilicen más sus activos a final de año la cuenta de resultados con independencia le da lo mismo a Carrefour y al campo si ganan dinero los trabajadores o no ganan dinero si están contentos o no pues entonces como les da lo mismo tienen que sentir en sus carnes el aliento el aliento de los trabajadores y es en los Carrefour se van a hacer concentraciones en Galicia Asturias Cantabria Euskadi Castilla y León Madrid y Canarias que es donde está implantada esta empresa Seguriber y ya yo creo que queda ya constatado que no es una cuestión que nosotros lo hagamos así al azar o le digamos no 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 nos ha mire lo mismo que le decimos de seguridad integral a Canarias y también lo decimos de los demás Carrefour Seguriber esta empresa que está al frente de ella no cualquier persona la señora Mónica Oriol que es la presidenta del círculo de empresarios yo creo que esta mujer tiene que hacer un ejercicio de reflexión se tiene que ir se tiene que mirar a un espejo se tiene que mirar a un espejo y pensar que es mortal que no está por encima del bien y del mal yo creo que está muy equivocada en sus convicciones yo puedo pensar que a lo largo de su vida laboral que en algunos tiempos tuvo dificultades con los sindicatos pero lo que no puede ser es intentar pasar por encima de todo el mundo intentar y con arducias y argumentos raros lo que he dicho antes de que te llaman te convocan para una reunión que va a ser para debatir no sé qué cuestión o qué tema de la empresa y resulta que lo que vas a hacer es firmar un convenio que le vas a bajar 200 euros a los trabajadores a tus compañeros yo si fuera trabajador de Seguriber estaría muy pendiente hoy y preocupado de ser representante de los trabajadores ¿por qué? porque hoy tiene la reforma laboral tiene una complejidad y tiene una responsabilidad enorme porque decides el salario de tus compañeros y unos estarán de acuerdo los que menos porque nadie quiere que se le baje el sueldo entonces lo que sí quiero dejar claro que al campo sus centros comerciales que tienen aquí en las palmas de Gran Canaria y en la provincia y en Tenerife va a tener movilizaciones nos vamos a dirigir a las a las direcciones de la multinacional le vamos a hacer saber qué es lo que está haciendo qué prácticas no sé con qué resultado pero lo que sí vamos a hacer es los tres sindicatos dirigirnos a las direcciones de la multinacional tanto del campo como de Carrefour para decirle oiga mire en España está ocurriendo esto con sus direcciones y está viendo estas organizaciones que es la punta del iceberg no se van a quedar ahí no vamos a cejar hasta que esto finalice nosotros tenemos un objetivo marcado y es que los trabajadores de este sector de este país tengan un salario digno teniendo en cuenta en la hora que nos vemos en las dificultades que hay que sí que es verdad y la reconocemos pero por eso ya hicimos un ejercicio de reflexión de análisis y hemos acordado un convenio que tienen que respetar y tienen que hacerlo respetar y son ellos los primeros porque el Banco Bilbao Vizcaya yo creo que es muy importante para su marketing para su bueno pues coño es un un banco que que bueno que menea mucho en este país y fuera de este país y de repente contrata una empresa que no está pagando a los trabajadores ¿cómo puede ser eso? es que claro es que tiene una política doble o tiene dos caras es que las tiene lo mismo que al campo usted va a comprar al campo y se va a la gloria de que es un supermercado que es un centro comercial tremendo una gran cadena de orientación oiga pero ¿qué tiene por detrás? ¿a quién contrata usted? ¿a quién le da usted la seguridad privada? me imagino que el resto de compañeros de otros servicios será lo mismo ¿no? pues nada te corto bueno no te quiero cortar pero el tiempo de televisión es oro gracias Don Antonio por estar aquí espero verle de nuevo por aquí si vienes a Canarias a Gran Canaria las gracias las gracias las tengo que dar a vosotros porque no a los sindicatos sino a los trabajadores les estáis haciendo una gran labor por la difusión que hacéis a través de las personas que los representamos pero sí que es muy importante que el público que la gente que la sociedad entienda esté informada esté informada esté informada de lo que no se informa en otros medios eso es importante sobre todo eso que no se informa en otros medios nosotros no tenemos dinero para contratar páginas gracias por estar aquí Antonio Garte gracias por estar aquí Juan Díaz compañero de esta casa espero que la entrevista de Don Antonio Garte Secretario General de la Federación de Seguridad Privada del Sindicato Uso haya sido su grado y también del compañero Juan Díaz Secretario General de Uso aquí en Canarias pues haya sido de su agrado muy buenas noches Gran Canaria